Bueno, pues aquí estamos en el Roque de los Muchachos para hacer el penúltimo entrenamiento del recorrido de la Transvulcania. Hoy nos toca pues toda la bajada, que son hasta el Time 10 kilómetros y 1400 negativos y luego hasta Tazacorte 7 kilómetros y 1000 negativos también. Entonces de sensaciones más o menos bien y yo calculo pues que de tiempo a 5 y pico el kilómetro, entre 5 y 6, pues entre una hora, hora 40 estaremos ya abajo. Más lo que me entretenga a grabar del recorrido y eso es todo, así que dejamos aquí a los turistas. Hola chicos, ¿qué tal? Ellos bajan en coche, han sido más listos de esta vez. Hoy no toca la bajada, eso para el sábado ya de su obra. Tienen un miedo a la bajada los palmeros, macho, no hay manera de engañarlos, pero en fin. Bueno, pues ya estamos aquí abajo. Aquí tenemos a los dos que han venido a por nosotros. La asistencia técnica y nada, la verdad es que la bajada mejor de lo esperado. No la recordaba tan técnica, pero bueno, también hemos bajado más tranquilos grabando con la GoPro. Aquí está, intentando no matarnos y hemos hecho pues más o menos nuestros terceros mejor tiempos de carrera. En la primera parte lo he mirado, mi récord es 46, he hecho 58 y en carrera hice 54, porque al final me ha ido solo dos o tres minutos de mi mejor tiempo en carrera, pero claro, me ha ido casi 12 o 13 minutos de mi tiempo de récord. Y en la última parte he hecho 42 y mi tiempo de carrera es 35, o sea, ha ido 7 minutos más despacio que en carrera. Pero hoy hemos sido bastante tranquilos pues para no machacarnos. Y ya está, eso es todo. Para mí la valoración que la bajada es más o menos fácil. El problema es que llegas muy cansado y al final pues un fallo, un tropiezo, no levantes el pie y te haces polvo. Por lo demás, ya está. Ahora vamos aquí, que tenemos a la Kari justamente aquí delante. Si no se nos espera. Hacernos el recovery y poquito más, a descansar. A lo mejor mañana me lo tomo de descanso total y la última parte la hacemos ya con Jesús el miércoles antes de que se nos vaya allí a su vida de monje al faro y ya está. Ya que la última tapa facilita. A lo mejor aprovechamos, hacemos la parte del barranco juntos, la subida a tope, a intentar coger el récord y luego ya pues otra vez suave. Y ya pues todo hecho. Y poco más, eh. Tampoco estoy muy cansado, pero en fin, nos hemos metido casi la transvulcania en cuatro días o en tres días. Todo ahí pim, pam, pim, pum. Para que tengáis todos el recorrido. Yo creo que han merecido la pena, eh. Y corto ya que se me cansa el brazo. Vale, luego os cuento más. Y aquí estamos ya con el recovery a los hippies. Aquí en un en un parking, pero en vez de hacer botellón, bocadillos de espelta y jamón serrano. Coca-Cola cero, que ni la veo, pero está aquí. Y poquito más. Mandarinas. Aunque yo sé más de chocolate, la verdad. Pero eso, eso ya, ya luego, eh. Nada, vamos a seguir comiendo, eh. Vale. Recover y patrocinado por Jesús. Ahí está. Buah, pues después de haberme acostado ayer a las cinco de la mañana, haberme levantado hoy para hacer la bajada larga de la transvulcania y todo, y haber comido ahora, estoy aquí tirando el suelo, que me quedaría durmiendo así. Y hasta mañana ya, eh. No necesito ni almohadón. Pero me han dicho que vamos a ir a una heladería y entonces me voy a levantar. Un helado de chocolate que no falle de postre. Esta semana estamos trabajando mucho. Así que vámonos a la heladería. Aquí está el muro de la fama de la transvulcania, eh. Y nosotros aquí. Posición 19. 805 es lo que tenemos que hacer este año como mínimo, para estar más o menos bien. Y aquí están en la avenida esta, pues todas las ediciones con las clasificaciones. Como nosotros ahora hemos corrido la de 2017, ya está quieta, ¿no? Y esto es el verdadero motivo por el que hemos venido. No a ver los cartelitos de la transvulcania, sino a ir entrenando para el reto del helado. Que si no, luego los retos no salen, eh. Y no soy el único, eh, que aquí... La culpa es de este señor, sí. Y esta señora también. Yo lo hago si bajo el tiempo medio del agua. Me están... Me están tentando para que no pueda correr. Me quedan ganando y entonces me están como hinchando. Pero vamos, voy a comérnoslo y luego seguimos. Y ahora nos vamos ya a descansar porque mañana va a estar todo el día de trabajo. Entonces... Hoy me voy a dormir pronto porque estoy un poco ya petado, eh. Y cansado. No del entrenamiento ni en sí, sino de haber dormido esta noche poco y todo. Entonces... Hoy prontito a dormir. A descansar y mañana pues todo el día a trabajar. Seguramente me lo tome de descanso. Y ya pues el miércoles retornamos los entrenamientos porque desde que hemos venido no hemos parado, nos hemos hecho la transvulcania enterita prácticamente. Entonces... Descansamos un día y luego entrenaremos miércoles, jueves y viernes. Pero ya pues suave y tranquilito. Nos faltará la última etapa que la grabaremos el miércoles por la mañana y la subiremos el miércoles por la tarde-noche. Así durante jueves y viernes pues tendréis dos días enteros pues para quien quiera analizar todas las etapas pues poderlas ver. Ya tenemos el portátil cerrado. El mando de operaciones aquí por portátiles no va a ser. Una maleta solo para portátiles. Pero en fin... Dejamos el vídeo de hoy aquí. Hoy ha sido cortito porque simplemente hemos hecho la bajadita y poquito más y el tentempié y el helado. Pero mañana más. Vale, buenas noches. Seguimos entrenando para el reto del helado ¿eh? Y hoy hemos subido ya. 750 mililitros de helado. El reto simplemente serían tres de estos que tampoco lo veo la verdad que tanto. Y nada, aquí esto ya termina. Paco se lo ha pedido solo de dos. Yo me cogí el pequeñito y ya terminé. Jesús ha subido ya al de medio. Tres. Y la Cari pues aquí está. También que... Vamos subiendo para el reto ¿eh? Dos kilos y medio. Ya veremos a ver qué tal sale después de la carrera. Jesús está animando y todo para hacerlo, dice. Que lo va a intentar. Si bajo el tiempo... Claro. Y si no pues al congelador irte lo comes en dos días que tampoco se va a tirar. Malo no se va a hacer. Y Paco también lo va a intentar ¿no? Yo también, si. Pero Paco... Seguro. Vamos, yo seguro. Si o si. El reto de... El reto del helado de Paquito. Dos kilos y medio de helado tiene para todo el año ya. Para todo el año. Así que nada, vamos a terminárnoslo ¿eh? Eso sí, me han puesto dos cucharas. Porque a lo mejor se pensaban que era para compartir, pero... Cuando pedíamos el de dos kilos y medio, a lo mejor me ponen de ahí veinte cucharas. Sí, me han puesto. Sí, me han puestoneros en toda la Y me han puesto harias uno de los que con denim. para hacer el último tramo de la carrera y hoy sí que hace calor también es verdad que son la una del mediodía y nada son prácticamente 45 kilómetros que van por aquí por un barranquito y luego pues una subida de dos kilómetros y con eso pues terminamos ya los reconocimientos así que hoy sí que hace calorcito por fin después de una semana aquí y hoy tenemos compañeros nuevos aquí de argentina y todo ya internacional que han venido aquí de paso pues vamos a hacer pues la última la última parte y luego pues iremos a comer que ya parece que no pero hay hambre porque desde que hemos quedado ahora ya ya no hay ni almuerzo ni desayuno ni nada y jesús de corto y todo ya vale bueno pues ya lo habéis visto y ya estamos en los llanos justamente donde terminaba el año pasado la carrera ya que este año pues termina unos 200 metros antes y pues nada eso de momento ha sido todo la última parte se hace muy dura porque la pisada es muy mala luego la subida y justamente hoy hemos ido pues a las horas en las que más o menos yo llegaría en carrera la cara que usar a las 6 yo sólo tardar sobre 8 horas serían 7 8 9 10 11 12 12 12 a las 2 más o menos suelo llegar yo a meta y ahora mismo son pues las 13 48 si justamente llegara en este tiempo justamente habría hecho 7 48 y habría mejorado mi tiempo pero yo con hacer 8 8 y cuarto ya me doy con un canto de las narices este año bueno el primer día que hace calor aquí en los llanos que luego me están criticando que siempre digo que hace frío hoy hace calor es 25 26 grados pero aquí tampoco tanto aquí 20 el tazacorte más pero que si no luego me dicen que se lo digo que hace aquí frío pero hoy hoy un primer día que hace calor es la carrera tiene que hacer así o más calor aún y aquí estamos ya con el recovery después del entrenamiento que nos ha traído pues al bar del hermano de paco que está por aquí muy bueno el halcón ahí está y como no pues aquí pizza la pequeñita para jesús familiar pues aquí para nadine y luego como no pues la familiar pues para para davis para mí dos familiares por esto por aquí una por aquí y otra por aquí y nada el recovery ya está todos aquí restaurante el halcón acordaros en la palma y ahora vamos con los postres aquí tenemos tarta de chocolate príncipe alberto y luego por aquí tres chocolates más tarta de chocolate buenísima la recomiendo y nadie no ha pedido nada pero le está cogiendo es muy rico pues nada todos con el postre ya lo habéis visto aquí al final no sé lo que vamos a correr pero aquí esto esto ya está hecho ya no hay marcha atrás bueno pues ya salimos del restaurante y ahora sí que si apetece hacer la siesta pero en fin vamos a terminar hace unas cosas ya descansar editar el vídeo y mañana pues un poco más vamos un momento a la feria ahora otra vez